muy buenas amigos bienvenidos a un vídeo más del canal ya estamos por aquí con las compritas del rastro de nuevo vamos a empezar con el lote citó el primer jueves citó torrente para pc no sólo comprar juegos de pc pero este juego es un juego que tuve yo de pequeño y nunca me lo conseguí pasar y bueno pues vamos a probar a ver si no lo podemos pasar ahora viene completo y la verdad que es un juego que a mí en su vida me gustó bastante bastante entretenido lo que pasa que no me lo llegue a pasar y bueno pues ahora a ver si tengo un poco de tiempo y a ver si consigo pasármelo esto me costó un eurito esto por aquí god of war de play 2 platinium que me da igual porque como es para jugarlo no me importa viene sin manual también pero bueno esto me costó un euro también ahora traigo esta latita de aquí que viene viene llenita funda de gameboy advance ccp versión pokemon esmeralda muy bonita y al abrirla aquí sorpresa pokemon esmeralda de gameboy advance funciona perfecto esto por aquí aquí unos manuales aquí unos manuales en perfecto estado todos los manuales y ahora por aquí los jueguecitos donkin con harry potter super mario este que son dos juegos en uno monstruos s.a. y buscando a nemo atlantis otro de harry potter el prisionero de azkaban este que no lo había visto yo nunca black belt challenge es un juego que no lo había visto yo nunca en la vida y lo probé el otro día y la verdad que es muy divertido es de pelea así como unos robots si no lo habéis probado o no lo habéis visto nunca os recomiendo que lo miréis por lo menos y he estado buscando tomándolo en wallapop y la verdad que no lo encuentro no se me parece una cosa rarísima si vosotros sabéis de este juego algo o queréis comentarme alguna cosa os lo agradezco y aquí lo tenemos con el manual y todo una pena no tenerlo con la caja pero bueno a ver si lo podemos completar algún día este por aquí sonic es de rec y otro de rec hay que dar algo más por aquí el rayman este para la ds fifa 2008 y este cablecito que me imagino que será para la gameboy advance sp que es una consola que yo no la tengo y bueno todo lo que hay en esta caja me costó todo 25 euros el chico empezó a pedirme 30 al final le pude rebajar 5 euritos aunque sean que buenos son para ir ahorrando un poquito que nos gastamos mucho dinero en videojuegos bueno esto por aquí y luego de la misma parada encontré esta psp de aquí la psp 1000 con tres juegos tony hanks tony hanks de skate los simpsons que está aquí un poco está un poco roto esto por aquí a ver si se lo puedo cambiar y toca racer y aquí tenemos la psp que funciona perfecta lo único es que me la he pirateado y como tengo una tarjeta con poca memoria pues se raya a veces y tengo que cambiarle la tarjeta de memoria pero la consola está perfecta pero la consola está perfecta a ver si quiero enchufar ahora no, no quiero ahora se ha rayado nada nada que se ha rayado ahora no quiere funcionar mira ahora a ver si puedo salir de aquí ahora y eso para vosotros chavales qué nombre qué broma pues aquí veis la consola perfecta ahora ahora aquí tengo juegos de la NES de NeoGeo y de la Super NES bueno la pago ya bueno la psp con la funda y los tres juegos 15 euritos lo que la veo un buen precio la verdad porque es que está nueva está prácticamente nueva y me venía también me venía con este cargador que no es original pero bueno me sirve vale voy a apartar esto un poquito que lo que voy a enseñar ahora es un poquito grande y esto es creo que fue el mejor chollo de toda la mañana volante de Play 3 y Play 4 True Master T80 con soporte funciona perfecto las levas el volante va a la perfección el volante y los pedales por aquí pues esto el chico empezó pidiéndome 15 euros y le dije que no que no me quería gastar más dinero y que aparte que no me podía llevar más cosas porque iba un poquito cargado ya y el chico insistiéndome insistiéndome al final me lo endorzó por 5 euros me dijo venga va toma llévatelo por 5 euros y ya está y vamos por 5 euros no podía dejarlo ahí es que vamos es que está nuevo y por 5 euritos pues ya tengo volante y me he estado echando unos vicios y va perfecto va a la perfección todo al volante por aquí y lo último del lote ya que esto lo compré en la misma parada que compré la PSP y la cajita mirar que preciosidad de coche mirar que bonito que detallado está abro las puertas el volante se mueve gira las ruedas se abre el capó el maletero mirar que detallado está vale bueno y este me costó 5 euros que también me parece un buen precio para el cochecito que es está muy chulo y nada chicos esto es todo espero que os haya gustado el lote si os ha gustado dejarme like para los que no estéis suscritos si queréis suscribiros al canal y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos y nada chicos y nada chicos y nada chicos si no